Anteriormente el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad elaboraba un plan de capacitaciones a las comunidades con base en las perspectivas de la institución, pero ahora, por el contrario, se basan en los proyectos que surgen de los dirigentes de las mismas localidades. Así lo indicó el director regional de la institución, Marco Gutiérrez, quien afirma que es una forma de brindar la información oportuna y que necesitan las personas. Por ejemplo, mencionó que en este plan son tomados muy en cuenta a los territorios indígenas, donde también viven muchas personas con discapacidad. ¿Cuáles son los proyectos que trabajamos con ellos? Aquellos que nacen de las comunidades. Nosotros no vamos de arriba, lo hacemos en cascada invertida, que surjan de la necesidad de las comunidades, con base a ello es que se programan las capacitaciones que ellos consideran que debemos nosotros apoyarlo. No era como se hacía antes, de que nosotros íbamos, vamos a darle un taller básico en discapacidad, vamos a darle sobre tal tema. No. Ahora es la comunidad que nos dicen en qué necesitan ellos que lo fortalezcan. Nosotros creemos que sí, hay temas que no han sugerido de parte de ellos, sobre todo lo que va asociado al marco jurídico legal. Aparte de esa iniciativa, actualmente el Consejo trabaja de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, en una capacitación a 25 damas, quienes se convertirán en promotoras de derechos. Estas mujeres tienen alguna discapacidad, forman parte del proceso de promotoras de derechos, es decir, se capacitan con el propósito de contribuir a la eliminación de las múltiples formas de discriminación que sufren en las comunidades. La capacitación se está llevando a cabo en las instalaciones del Consejo en Pérez Celedón una vez al mes. En esos días se está dando una serie de capacitaciones para las mujeres con discapacidad, se está llevando acá y está en coordinación, como te mencioné, con el INAMU. Para nadie es un secreto que ellos promocionan lo que es y potencializan la situación de la mujer y nosotros, obvio, de la mujer, pero con discapacidad. Y de ahí que nos hemos dado la mano para hacer una serie de capacitación, de emprendedurismo, creciendo juntos, es un sinnúmero de proyectos que tenemos con el INAMU. Otro punto en el cual se enfocan además en el Consejo es en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. También estamos trabajando mucho con lo que es la persona con discapacidad y lo que es el ingreso a diferentes opciones laborales, a diferentes ciclos educativos, porque aquí lo que se trata es que el país, la comunidad, sea inclusiva, participativa y realmente se le reconozca los derechos que le asisten a la persona con discapacidad. En el Consejo afirman que están en la disposición de brindar capacitaciones sobre la Ley 7600, Ley de Personas de Igualdad de Oportunidades, a las organizaciones que lo requieran.